Bueno, pues ahora nos vamos a por el último ejercicio del examen, que es el primero. Y bueno, pues como parece que es el que os ha costado más, yo si me estuviera enfrentando a este examen, es el que haría en último lugar. ¿Vale? Vamos a comentarlo. Se os pide hacer un programa en Java en el que tiene que mostrar un menú con las siguientes opciones. Hay que introducir una fecha en este formato, dos dígitos para el mes, una barra, dos dígitos para el mes, una barra y cuatro dígitos para el año. ¿Vale? En el caso de que la fecha no se introduzca correctamente, tiene que dar un mensaje de error y que, y bueno, pues para eso vamos a usar una función que nos valide la fecha. ¿Vale? Otra opción para sumar días a la fecha anterior, ¿vale? Esto solamente lo podemos hacer sin una fecha introducida. Con lo cual, pues ya podemos ir pensando en alguna de las variables que se nos van ocurriendo. ¿Vale? Voy a abrir el editor de texto y vamos a ir pensando algunas variables. Pues por un lado tenemos que tener la fecha, ¿vale? Por otro lado, tenemos que tener, bueno, pues la fecha o una variable lógica que nos diga si hay una fecha introducida o no. Esa es una opción. O si no hay fecha introducida, pues que la fecha esté vacía. Lo que queráis. Yo, pues si acaso, usaría una variable lógica que se llama fecha introducida. Que sea inicialmente falso. ¿Vale? Inicialmente que sea igual a falso. Muy bien. Otra opción, bueno, nos dice también el ejercicio que hay que pedir un número de días para sumar a la fecha, ¿vale? Y dar un error, tanto si el número de días introducido no es un número positivo, como si no es una fecha introducida. Hay que usar una función que reciba esta fecha y el número de días que hay que sumarle y tiene que devolver una nueva fecha. Restar días a la fecha, que es igual que la anterior, pero en vez de sumar, lo que hará será restar, ¿vale? Y comparar una fecha introducida con otra. Pedimos otra fecha y la comparamos y diremos si una fecha es anterior a la primera, si son iguales, etc. Para eso tenemos que tener otra función. Mostrar la fecha y terminar. ¿Vale? Bueno, vamos a manejar la fecha de modo patatero. Patatero porque Java tiene clases para que nosotros podamos trabajar con fechas, con tiempos, con horas, etc. Y lo suyo sería hacerlo así. Pero como no lo hemos dado, pues no lo vamos a hacer así. Después os haré, después de que terminemos este ejercicio, os voy a dar el mismo ejercicio hecho con alguna, usando clases óptimas para el manejo de fechas. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, nos creamos un nuevo archivo, aquí, pues nuevo archivo de Java, estamos en la nueva clase, ¿vale? Y le vamos a llamar ejercicio 1 y este va a ser un ejercicio para trabajar con fechas, ¿no? Pues nada, fechas le vamos a llamar, ¿vale? Finalizamos. Estamos aquí, como antes, vamos a copiar el enunciado, ¿vale? Entonces, copiamos todo esto, y nos venimos aquí y lo pegamos, ¿vale? Muy bien, entonces lo voy a pegar aquí y ahora pues vamos a ir viendo. Entonces, este muestra un menú con las siguientes opciones, pues vamos a ir poniendo, ¿vale? Tenemos la opción 1, que es introducir por teclado una fecha en este formato, ¿vale? Pues esta opción, pues tenemos que pedir una fecha, tal, 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 y vamos haciéndolo todo. Voy a ampliar esto para que vaya mejor, usa una función para validar la fecha. Perfecto. Después tenemos sumar días a la fecha, ¿vale? Esto lo voy a poner así. Sumar días a la fecha, ¿vale? Pide el número de días, entonces voy a subirlo a esta opción, si no la hay, mostrará un mensaje de error. Si el número de días usa una función, si va a ir a la fecha, vale, perfecto. Luego tenemos la de restar días a la fecha, que es esta de aquí, ¿eh? Esta opción solo puede analizarse, ¿eh? Vale, vale, muy bien, y luego, bueno, aquí, luego tenemos la de comparar, comparar la fecha introducida con otra. Y la compararán posteriormente, ¿eh? Y usará una función para ello. ¿Eh? Lo vas a ir y devolverá un valor negativo a la segunda, cero, si son iguales, ¿vale? Y tenemos luego mostrar fecha. Aquí está. Que muestra la fecha y luego terminar, ¿vale? Muy bien. Doctor, pues bueno, vamos a poner mi nombre. Y empezamos. Perfecto. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar un menú, ¿vale? Yo mostraría el menú este, pues lo mostraría llamando a una función que me muestre el menú. Creo que es más cómodo, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer es una función. Bueno, vamos a también declarar lo primero las variables. La fecha la vamos a almacenar dentro de un string, ¿vale? Hemos dicho que vamos a usar también, lo hemos puesto por aquí, una función, perdón, una variable de tipo booleano, ¿eh? Que se llamará fecha introducida. Vamos a decir que esta variable inicialmente va a ser falso. No hay fecha introducida. Y bueno, y de momento lo dejamos así, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es mostrar un menú, ¿vale? Y al mostrar este menú, pues llamaremos a una función que nos escribirá por la pantalla las opciones de antes. Y luego, pues vamos a hacer un ciclo en el que vamos a ir pidiendo opciones y, bueno, pedimos una opción y en función de la opción, ¿vale? Pues vamos haciendo una cosa u otra, ¿vale? Vamos a tirar aquí también de la clase escáner para leer, ¿vale? Java, útil, escáner Lo vamos a declarar Una variable escáner Pues NewScanner Y system.y Para leer desde el teclado Muy bien, ¿vale? Y bueno, pues después de que mostremos el menú Vamos a pedir una opción a el usuario Y bueno, pues Nos vamos a declarar Por aquí la opción Vamos a int op ¿Vale? Entonces Diremos que la opción es igual a El resultado de leer un nuevo enter un nest int ¿Vale? Y vamos a hacerlo esto con un switch ¿Vale? Vamos a un switch ¿Vale? Switch ¿Qué he hecho yo? Aquí Switch no Uf Dios mío Hemos dicho Hemos dicho un switch Switch Bueno, switch ¿Vale? Switch En función de que la opción sea Pues Abrimos llaves Y recordar que aquí Había que ir poniendo una serie de casos ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues Si el caso Estamos poniendo bien el switch ¿No? Vale Caso En el caso de que OPSA1 Pues Lo que tenemos que hacer Es Bueno, de momento no vamos a hacer Nada ¿Vale? Vamos a poner un react Y luego iremos poniendo las Distintas opciones React En el caso De que sea Dos ¿Eh? Discrepancia entre dos tipos No se puede Convertir De int a Publian Ops Es entero ¿No? Bueno Ahora Veremos que hemos hecho mal del switch Si es que hemos hecho mal algo ¿Eh? Vamos aquí poniendo Bueno, de momento La única La única opción que vamos a poner Caso Uno Dos Tenemos la opción uno Introducir la fecha por teclado Dos Sumar Tres Restar Cuatro Comparar Tres Cuatro ¿Vale? Comparar Comparar Y Ponemos un prear En el caso de que la opción Sea cinco Lo que vamos a hacer es terminar ¿Vale? Y Bueno Pues Vamos a escribir Simplemente System Au Gracias por usar Este programa Gracias por usar este programa Gracias por usar este programa ¿Vale? Y Por aquí había un Default ¿Eh? Aquí también había que poner Breac Me parece que estoy El sui Este Creo que lo estoy Poniendo mal ¿Eh? Bueno De todas formas Ahora lo vamos A comprobar ¿Eh? Breac Para terminar Y En otro Caso Pues habrá que escribir Que La opción que se ha introducido Es Errónea System Out Print Opción Errónea ¿Ok? Vale Y Esto Habrá que hacerlo Do Habrá que hacerlo Esto vamos a meterle aquí El Switch Está cerrado No No Y esto A ver Meterle aquí Esto Aquí cerramos El Switch Aquí cerramos El Do Guay Esto habrá que hacerlo Mientras La Opción ¿Vale? Sea Distinta De 5 ¿Ok? ¿Vale? Esto me está dando aquí Un error Me está escamando Mucho error De sintaxis En el símbolo Punto y coma Se esperaba Punto y coma Después de este Símbolo Scanner Stream Fecha Bueno No sé Ahora A ver si Op Es una palabra Reservada Con opc Con opc Nos pasa exactamente Igual Bueno Bueno Ahora vamos a ir viendo Estos errores ¿Vale? Vamos a ver el switch Que también nos da un error ¿Vale? Y Bueno Vamos a ver Como es el formato De el switch Vamos a buscar El switch Aquí está Y switch Switch Día Día como está declarado Día está declarado Como un string Pero Vamos a buscar Anterior Formato del switch ¿En qué página Estamos aquí? Bueno Vamos a ver Al principio Del texto Este de aquí Vale Y ahora vamos a ver Dónde está el switch Switch En la página 26 Car siguiente Switch Vamos a ver Como es el switch Sentencia Este es el Bueno Vamos a buscar el switch Bueno Esto me lo va a ir sacando Aquí Sentencia Switch Variable A veces Bueno Sería algo así Si variable Valor 1 Entonces Casi Se encuentra Aquí Default Sentencia Case 1 Case 2 Case 3 Switch Variable Inmed Integer Ahí amigo Me parece que ya es No 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 Pedimos aquí el mes Case Switch MED Case 1 2 3 Yo creo que el switch Lo hemos puesto bien Vale Bueno Pues vamos a ver Que le pasa a esto Vamos a ver Que le pasa a esto Public Ay Me caché en la madre Que parió ¿Sabéis lo que pasa? Que no estoy Que no he creado La función Main Y de ahí Vienen todos estos Fallos Me caché en la madre Bueno Public Static Void La función Main ¿Vale? Y recordar que La función Main Recibía Unos Argumentos Que me parece que Le llamamos Arcs ¿No? Así era como lo hacíamos ¿No? Vale String Arcs Y ahora Lo que tengo que hacer es Meterle Aquí Vamos a ir Metiéndole todo esto ¿Eh? Ya no me ha dado error Con el entero El do ¿Vale? Mostramos el menú Que esto si nos da Error Nes In No se llama NesIn Creo que se llama Nes A ver Integre Es ¿No? Es NesIntegre ¿No? Ah Y además Con la T Estoy hoy Torpón yo ¿Eh? A ver si se llama NesIntegre Ahora Muy bien A continuación Hacemos El switch ¿Vale? Y vamos Haciendo El KC O P Es Entera Y aquí nos da un error ¿Por qué nos da? Error de sintaxis Bueno Cinco Y Default ¿Vale? Este lo cerramos El switch lo cerramos aquí El why lo cerramos aquí Y lo que no hemos cerrado Es el main Que lo cerramos Aquí ¿Vale? Bien Y aquí ¿Por qué nos da este error? ¿Por qué nos da este error? A ver si es porque No me deja que le ponga aquí Varias cosas A ver KC1 Ah Eso era Vale No me deja que Le ponga aquí Varios casos Pues nada Pues El 2 El 3 Y el 4 Vamos a ponerle aquí El 2 El 3 Y el 4 ¿Vale? Entonces Aquí El break Se lo colocamos Aquí debajo Y aquí con default Pues ya está Bien Nos da error Donde pone mostrar menú Normal que nos dé error Pues vamos a hacer ahora La función mostrar menú Y luego vamos a comprobar Si esto funciona ¿Vale? Public Static A veces uno se queda Enganchado Con un error tonto Y bueno Y más aquí con el directo Con el directo Más complicado Bueno pues Static Void menú Esta función simplemente Queremos que nos escriba algo Por la pantalla ¿Vale? No recibe ningún parámetro Y bueno pues Lo que tiene que hacer Esta función Simplemente Bueno aquí si quisiéramos Podríamos borrar la pantalla Etcétera Nosotros no lo vamos a hacer ¿Vale? System Out Vamos a poner aquí Que es Menú de Opciones ¿Eh? Menú de opciones ¿Vale? Aquí ponemos otro System Out Print 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 Ln Vamos a poner aquí Unos cuantos Guioncitos Así Y le vamos a poner aquí las opciones ¿Vale? Bueno esto voy a copiarlo Porque estoy un poquito lento Escribiendo Bueno pues tenemos la opción 1 La opción 1 Era la de Introducir Una fecha Pues nada Introducir Una fecha ¿Vale? Muy bien La A continuación Tenemos la opción 2 La opción 2 Vamos a sumar días a la fecha Sumar días a la fecha Muy bien Esto me lo voy a copiar Después tenemos la opción 3 Que es Que es Restar Días A la fecha La opción 4 Que creo que era comparar dos fechas Efectivamente 4 Comparar O sea Vamos a poner Vamos a poner Comparar Fecha Introducida Con Otra Y Tenemos después La opción 5 Que era Terminar 5 Que era Terminar Vale Bueno Pues vamos a ver Si esto funciona Aquí nos dice Bueno Nos da unos warning De que no estamos usando Estas dos Opciones Pues si No la estamos usando Vamos a guardar Y vamos a ejecutar Simplemente para comprobar Que estamos Funcionando bien Pues le damos a Ejecutar Vale El menú de opciones Nos sale Vamos Le damos a la 1 Nos sale de nuevo El menú A la 2 A la 3 A la 4 Le vamos a dar Una opción incorrecta Me dice Que la opción Es errónea Vale Bien Y si le doy A terminar Me dice Que gracias Por usar Este programa Igual Igual después De dar El mensajito De opción Errónea Pues sería bueno Esperar a que Se pulsara Una tecla ¿No? O sea A que se pulse Intro ¿Eh? Opción errónea Vamos a poner aquí El pulse Intro Para continuar ¿No? Para que no nos salga El menú Enseguida ¿Vale? Entonces Pues nada Aquí ponemos SNESLINE ¿Vale? Y continuamos Bueno ya hemos visto Que el menú No funciona ¿Vale? Vamos a darle Una opción Incorrecta ¿Ves? Pues Ah bueno Bien No me hace caso De el intro Porque tengo Porque como Leímos un entero Hay que sacar Del buffer De teclado Hay que sacar Del buffer De teclado El Último salto De línea ¿Vale? Por eso es Por lo que no La consola La tenemos aquí Vamos a darle A terminar Y vamos a Com Probar De nuevo Vale Vamos a darle Hay que guardar Aceptar Vamos a ver Vamos a ver La opción 6 Uy Esto es un poquito Complicado Porque Opción errónea Pulse intro Para continuar Pues Vamos a ver Por qué Este No nos hace caso Vamos a ver Vamos a ver Si le damos A la opción 1 No pasa nada Nos sale de nuevo El menú de opciones Si le damos un 7 Pues nos sale aquí Opción incorrenta Pulse intro Para continuar Pero es que No nos está haciendo caso ¿Por qué? Tendría que Leernos al menos Este segundo Nestline Bueno Y esto ¿Por qué Sucede Así? Le vamos a poner El line Este Se lo vamos a poner aquí Por lo que pueda Pasar Se lo voy a poner aquí Guardo Ejecuto Vamos a ver Le voy a dar el 7 Ahora Parece que sí Pero Le voy a devolver El slide Donde estaba Que aquí también Creo que Debería funcionar Igual es que No lo grabé Y al no grabarlo No me lo compiló Vamos a ver Vamos a darle La opción 7 Ah Ya No funciona Muy bien Bueno pues nada Pues vamos a seguir Haciendo cada una De las opciones ¿Vale? La primera opción Que nosotros Tenemos Es la de Introducir una fecha En formato Ddmmaa Y hay que validar La fecha ¿Vale? Bueno pues Lo de la validación De la fecha Lo vamos a hacer Para después ¿Vale? Lo primero Que nosotros Vamos a hacer Es Vamos Desde aquí A pedir una fecha A el usuario ¿Vale? Como una cadena De caracteres Y si la fecha Es Válida Pues A la variable Fecha Le asignamos La fecha Introducida Por el usuario ¿Vale? Pues bueno Pues System Out Le pedimos A el usuario Una fecha Entonces Introduzca Una fecha En formato Vamos a poner Dd Barra Mm Barra AAA Para que tenga claro Que tiene que hacerlo En formato Día Mes Año ¿Vale? Ponemos aquí Dos puntos Y luego Pues Leemos La fecha ¿Vale? Vamos a leer La fecha Como una cadena De caracteres Vamos a guardar Esta fecha Vamos a Usar Otra cadera Donde Guardar Esta fecha Para no Machacar La variable Fecha Que tenemos Como aquí ¿Vale? Y Bueno Pues Esa otra cadena La vamos a declarar Aquí mismo ¿Vale? String Cat ¿Vale? Y esta cadena Vamos a hacer Hacer que sea igual A S Nest Line Ok Muy bien Y luego Diremos Que si Es Fecha Si la cadena Es una fecha Válida ¿Vale? Y le pasamos Cat Entonces Si esto es cierto Entonces Vamos a hacer Que la variable Fecha Sea igual A la cadena Que hemos Introducido ¿Ok? Bien Nos da el error Porque no hemos Creado Esta función Vamos a crearla Inicialmente Vamos a hacer Que nos devuelva Verdadero Vamos a hacer Que nos devuelva Verdadero Solo para probar Venimos aquí Public Vamos a crearnos ¿Eh? Esta es una función Boolean ¿Vale? Y Es Fecha Válida Le pasamos Cat Que es un String ¿Vale? Y Pues vamos a decir Que esta función Va a devolver Verdadero Solamente para ver Si esto funciona bien Y ya vamos a ir poniendo También los comentarios En Las diferentes Funciones ¿Vale? En las diferentes Funciones Bueno pues En esta Primera función ¿Vale? Vamos A decir Que mostrar Menú Pues es una Muestra El menú De opciones ¿Vale? ¿Vale? Y es fecha Válida Pues Fijaros Que ya nos sale Aquí Directamente ¿Eh? Nos sale aquí Directamente Lo que va El parámetro Que recibe Lo que devuelve Etcétera Bueno pues Comprueba Si la fecha Pasada Como parámetro Es A ver Es Válida Ok Bien Bien Y devuelve Pues devuelve True ¿Vale? En caso De que Sea Válida Y Falso Falso Vamos a ponerlo Así Poniendo el code Me parece Me parece que Si lo ponemos así Javadoc Lo interpreta bien Lo vamos a comprobar Este Y aquí Code True Barra Code Y Falso En caso Contrario ¿Vale? Y guardamos Bueno pues Vamos a comprobar Lo que pasa ¿Vale? Bien Ejecutamos Un momentito Hay un error Aquí ¿Dónde tenemos el error? Es fecha válida ¿Qué nombre le hemos dado A la función? Le hemos dado Es Fecha Válida ¿Y por qué nos da un error aquí? Vamos a ver Hay múltiples marcadores No se puede convertir De string A Boolean De string A Boolean Ay bueno Es que se me han olvidado Los paréntesis Se me han olvidado Los paréntesis A ver Ahora Venga Ejecutamos de nuevo Pues vamos a introducir Una fecha A ver lo que pasa Introducimos una fecha Y no me deja leerla ¿Y por qué no me deja leerla? Pues no me deja leerla Por lo de antes No me deja leerla Porque Aquí tenemos El El intro De antes Entonces Este Nestline Se lo salta Bueno pues Creo que lo mejor es que Después de este Nestin Nos comamos El intro ¿Vale? Ejecutamos de nuevo Introducir una Uy Que me he ido Donde no era Introducir una fecha Válida Introducimos la fecha En este formato Vamos a poner 21 Del 10 De 2015 Veo que me salta ¿Vale? Lo pondremos con un print Y bueno Pues sí Me ha salido bien Entonces Muy bien Y vamos A dejar Si es fecha Válida Para el final Porque Preveo Que a muchos De vosotros Va a ser la función Que más Os cueste Usar ¿Vale? Entonces La vamos a dejar Para el final Y para hacer las pruebas Vamos a ir Metiendo fechas Válidas Entonces Ahora lo que tenemos Que hacer es Una función Que suba días A la fecha Y otra que restarías A la fecha Y otra Que compara Una fecha Con otra ¿Vale? Yo aquí Si estuviera haciendo El examen Pues empezaría Por la más Sencilla ¿Cuál es la más La más sencilla? Pues yo creo que La más sencilla Es la que compara Una fecha Con otra Y Se nos ha olvidado Poner una función Que es la de mostrar La fecha Que esa es la más sencilla Y la de mostrar La fecha Es la última Con lo que Añadimos aquí Una nueva opción Que es la de mostrar La fecha 5 Vamos a ponerle Aquí Mostrar Fecha Almacenada Para que Tengamos claro Lo que hay que hacer ¿Vale? Y aquí Nos tendremos que salir No cuando la opción Sea 5 Sino cuando sea 6 ¿Vale? Y en el caso De Que Introdujamos un 6 Lo que tenemos que hacer Es mostrar La fecha Almacenada ¿Vale? Pues muy fácil System System Out Pin el n Y ponemos aquí Que la fecha Almacenada Es Y Añadimos Aquí Fecha Y bueno Decimos también Que pulse Un intro Para Continuar ¿Vale? Venimos aquí Entonces lo voy a copiar ¿Vale? Uy Uy Que lo que he hecho Bajarlo Aquí Venimos aquí Y aquí me da un error Con fecha Sí, bueno Sí Vamos a inicializar fecha Porque es que Si no Esto Nos va a estar dando este error Vale Bien Donde estábamos Estábamos La fecha Almacenada Esta Aquí Mostramos la fecha Vamos a ponérselo Aquí Mostramos la fecha Almacenada ¿Vale? Y Aquí le decimos Después de que la muestre Que pulse Intro Para continuar Pero vamos a hacer Que salte Que tenga un salto De línea ¿Vale? Y Hacemos este Nestline ¿Ok? Aquí mostramos la fecha Almacenada Y aquí En esta opción Introducimos la fecha Bueno Pero ya está claro Con Lo que aquí Viene ¿Vale? Bueno Pues Guardamos Bueno Y ojo La fecha Almacenada Solamente podemos Introducirla Si hay fecha Almacenada Con lo que esto No lo podemos hacer así Entonces Tendremos que tirar De la variable Fecha Introducida Y aquí se nos ha pasado Hacer que cuando la fecha Sea válida ¿Vale? Tendremos que decir Que fecha introducida Es verdadero ¿Vale? Y aquí Pues Diremos Que Aquí vamos a hacer un saltito Porque diremos Que sí Hay fecha Introducida Si fecha Introducida Entonces Mostramos la fecha Mostramos la fecha La fecha Almacenada Es fecha En caso contrario Si no hay fecha Almacenada ¿Vale? Si no hay fecha Almacenada ¿Vale? ¿Qué haremos? Pues decir Que no hay fecha Almacenada Diremos No hay fecha Almacenada No hay Fecha Almacenada ¿Vale? Y independientemente De lo que pase Pues Al final Escribiremos Pulse intro Para continuar ¿De acuerdo? Muy bien Bueno pues Vamos a comprobar Si esto Funciona Guardamos Ejecutamos ¿Vale? Ahora aquí Tenemos El menú ¿Vale? Vamos a subir esto Un poquito Para Que se vea El menú Casi completo ¿No me quiere subir ¿O qué? Ahora Muy bien Pues vamos A Mostrar la fecha Almacenada ¡Ay! Y termina ¿Por qué termina? Porque Porque no lo he hecho bien Termina porque no lo he hecho bien La opción La opción 6 No es la de la fecha Almacenada La opción 5 Entonces Vamos a ver Bueno Esto es 5 Esto es 6 Y este 6 Esto lo quitamos De aquí Y nos lo llevamos Abajo Para que se lea Mejor Antes del default Lo metemos aquí Lo metemos aquí Ok Muy bien Guardamos de nuevo Comprobamos Vamos a ver A mostrar la fecha Almacenada Y nos dice Que no hay fecha Almacenada Y me dice Que gracias por usar Este programa Y Esto es Interesante ¿Sabéis por qué nos dice Gracias por usar Este programa? Porque Mirad Aquí se nos ha olvidado Meter El BREAK Entonces Se ha continuado Ejecutando A partir de aquí Y cuando se ha encontrado Con este BREAK Ha terminado ¿Vale? Aquí se nos ha olvidado Poner el BREAK Se lo ponemos Muy bien ¿Vale? Vamos a comprobar Ahora Vamos a Introducir una fecha Y ahora Sí que nos tiene Que salir Ahora sí que nos tiene Cuando yo le pida La fecha Mostrar fecha Almacenada Sí que nos da La fecha ¿Vale? Bueno Pues ya tenemos Fecha Ya estamos Mostrando El menú ¿Vale? Introducimos La fecha Todavía no comprobamos Que la fecha Válida Mostramos la fecha Almacenada Y ahora lo que vamos a hacer Es La cuarta opción Que la de Es La de comparar Una fecha Introducida con otra ¿Vale? Bueno Pues para Hacer esta opción ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que pedir Otra fecha Comprobar que esa fecha Es válida Y si la fecha Es válida Tirar de otra función Que esta función Sí que la vamos a hacer ahora Que esta función Lo que nos dirá Pues si la fecha Introducida es anterior Igual o posterior A la fecha Que hemos introducido ¿Vale? Bueno Pues vamos a ello Pues le vamos a pedir A el usuario Una fecha Para comparar ¿Vale? Sí Esto No está quedando Demasiado No Yo creo que Se lee bien ¿Vale? Vamos a pedir System Out Print Ln Vamos a hacerlo con print Va a decir Introduzca Una fecha Para comparar Para comparar Pero claro Esto solo podemos hacerlo Si hay fecha almacenada Como antes ¿Vale? Pues Vamos a hacer lo mismo que antes Si hay fecha introducida ¿Vale? 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 La fecha para introduzca una fecha para comparar con la fecha que tenemos almacenada ¿Vale? Con Con Más fecha ¿Vale? En caso de que no haya fecha introducida Pues tenemos que mostrar un mensaje de error Tenemos que mostrar un mensaje de error ¿Vale? El mensaje de error Sería Decir Pues No hay fecha almacenada Este Lo mismo que antes hemos puesto No hay fecha almacenada ¿Vale? Y al final pues tendremos que poner lo mismo Pulseí para continuar Ok Bien Pues bueno Pues aquí pedimos la fecha Leemos La fecha Nos vamos a declarar un string Que va a ser La nueva fecha ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Nueva fecha Y esto va a ser igual al resultado de leer Un slide ¿Vale? Y aquí vamos a decir si es válida esta fecha Si Es Si es Fecha Válida Nueva fecha No me gusta el nombre nueva fecha Nueva fecha parece que vayamos A sustituir A sustituir la fecha que hay almacenada Vamos a poner fecha 2 Si es válida Fecha 2 ¿Vale? Pues entonces Lo que haremos será Comparar ¿Vale? Llamaremos a la función que compara Y si no es válida fecha 2 Pues tendremos que dar un mensaje de error ¿Vale? Tendremos que dar un mensaje de error Pues La fecha Diremos que la fecha que ha introducido No es una fecha Válida La fecha Que ha introducido No es válida ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Si la fecha es válida Tiramos de nuevo de esta función ¿Qué es lo que haremos? Llamaremos a la función comparar La función comparar Lo que va a hacer es Devolvernos Un valor Menor que cero Si La fecha Si la primera fecha es anterior A la segunda Igual a cero Si son iguales Y Mayor que cero Si la primera fecha Es posterior A la segunda ¿Vale? Bueno Pues vamos a guardar El resultado De esta función Dentro de una variable entera Que le vamos a llamar Pues Comparación ¿Vale? Y a esta función Lo que hacemos es Pasarle la función ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues compara Compara Fechas Y le pasamos Fecha 1 Y le pasamos Fecha 2 Se la pasamos Ambas Fechas Bueno Fecha Y fecha 2 ¿Vale? Nos da un error De que no existe Esta función Ahora la haremos Y diremos que Si El resultado De la comparación Bueno Antes de eso Si El resultado De la comparación Comparación Es Menor que cero Entonces ¿Qué pasará? Pues si es Menor que cero Significa Que la fecha Que tenemos Introducida Es Anterior A la segunda Pues ponemos System Out Print L N Diremos Fecha Que la que tenemos Introducida Es Anterior A Fecha 2 ¿Vale? Esto Me lo voy A copiar Lo voy A reutilizar En caso Contrario ¿Vale? ¿Qué puede ser? Pues que comparación Sea Mayor que cero Pues si comparación Es mayor que cero ¿Qué significa? Significa Significa Que la fecha Que tenemos Introducida Es posterior A la fecha Que acabamos De introducir Y en caso Contrario Pues es que son Iguales Aquí no hay Más Discusiones Entonces Fecha Entonces Diremos Que la fecha Que acaba De introducir La fecha Que ha Introducido Es Igual Es igual A la fecha Almacenada Es igual A la fecha Almacenada ¿Vale? Y bueno Fijaos Que cuando nosotros Nos ponemos A trabajar Con la función Nos ponemos A trabajar Como si La función Como si La función Funcionara bien Aquí nos da El error De que no está hecho Y fijaos Lo que me dice Dice que si quiero Crear el método Comparafecha Pues sí Pues vamos a hacerlo Nos lo ha creado Está aquí Creado ¿Vale? Muy bien Pero El comparafecha Lo quiero dejar aquí Pues no Lo voy a poner Lo voy a quitar Y lo voy a poner Aquí Aquí Fijaos Que me lo pone Private Ya Hablar Private Anda que es mi inglés Ya Hablaremos de eso De momento Lo voy a dejar Como lo hemos visto Hasta ahora ¿Vale? Pero se da cuenta Que tiene que ser entero ¿Vale? Y Le vamos a pasar Dos fechas En formato String ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien Esto de aquí De momento Se lo quito Y vamos A poner Los comentarios ¿Vale? Pues Compara dos fechas Compara Dos fechas ¿Vale? Compara dos fechas Me pone aquí Los parámetros Y aquí pongo Devuelve Un valor Positivo Si la primera fecha Es Posterior A la segunda Negativo Si es anterior Y cero Y cero Si son iguales Muy bien Bueno Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Vamos a suponer Que a la función Le llegan las fechas Correctamente ¿Qué significa Que le llegan las fechas Correctamente? Bueno Pues que tenemos Dos dígitos para el día Dos dígitos para el mes Y dos dígitos para el año ¿Vale? Bueno Pues Vamos a sacar el día El mes Y el año ¿Vale? Pues nada El día Será igual Al resultado De pasar a entero ¿Vale? Parse int ¿El qué? Bueno Vamos a poner aquí Día uno ¿Vale? Vamos a sacar Primero El día correspondiente A fecha uno El resultado De pasar a entero Un substring De fecha uno ¿Vale? Fecha uno Substring Y Fijaros Aquí tenemos la ayuda Nos dice Devuelve un string Que es un substring De string El substring Comienza En la posición Especificada Que en nuestro caso Será la posición Cero ¿Vale? Y se extiende Hasta el carácter Anterior Al que indiquemos Pues bueno Pues nosotros Tendremos que hacer Que el substring Vaya desde la posición Cero Y como son Los dos primeros Carácteres Hasta el 3 ¿Vale? Y con esto Tendremos el día ¿Vale? Exactamente igual Haremos con el día Correspondiente A la segunda fecha Que esto nos va a hacer falta Para comparar Con el día Dos ¿Vale? Y bueno Y algo parecido Algo parecido Vamos a hacer Con el mes ¿Vale? Solo que el mes ¿Vale? El mes De la primera fecha El primer carácter Va a ser A ver El 0 y el 1 Van a ser para el día El 2 El 2 Va a ser Para La barra Y el 3 Es donde Empieza ¿Vale? Entonces Empieza en el 3 Y será hasta el 5 Aquí antes Nos hemos confundido Esto es hasta el 2 Porque es el carácter 0 Y el 1 ¿Vale? Muy bien Y hacemos exactamente igual Con El mes 2 Pero Con fecha 2 Aquí No le cambié antes la fecha Con fecha 2 Y el mes 2 Y Parecido con el año ¿Vale? Vamos a trabajar con el año Vamos a ponerle Año 1 Yo se lo voy a poner Pues Bueno Se lo vamos a poner en inglés Bueno Yo le voy a poner así año Año 1 ¿Vale? El año empezará En el carácter 6 Y Irá Hasta el final Con lo que Si va hasta el final A su string No le tenemos que poner Donde acaba ¿Vale? Y Lo haremos igual con el año 2 Con el año 2 Con fecha 2 Y con el año 2 ¿Vale? Muy bien Entonces Ahora ¿Qué es lo que haremos? Pues bueno Pues vamos a comparar El año 1 Con el 2 Si son distintos Devolvemos la diferencia Si son iguales Comparamos el mes 1 Con el 2 ¿Vale? Y hacemos exactamente Igual Y lo mismo haremos Con el día ¿Vale? Voy a quitar este return De momento ¿Vale? ¿Y esto por qué Lo hacemos así? Porque Imaginar que nosotros Comparamos El día 1 De enero Del 2025 Con el 2 De febrero Del 2020 ¿Cuál es la fecha Posterior? La primera ¿Por qué? Porque 2025 Es mayor que 2020 Siempre que el año De la primera fecha Sea mayor Que el año De la segunda fecha Pues está claro Que es una fecha Posterior Si son iguales Es cuando tenemos Que mirar El mes Entonces Si 2025 Si la primera fecha Es mayor Que la segunda Tenemos que devolver Un valor positivo Vamos a suponer Y claro 2025 menos 2020 Es un valor positivo Vamos a suponer ahora Que fuera Al revés Que estuviéramos Comparando El 20 de febrero De 2020 Con el 1 de enero De 2025 Tenemos que devolver Un valor negativo Si restamos los años Nos va a dar también Un valor negativo Con lo que En el caso De que El año 1 Sea distinto De el año 2 Pues es muy fácil Lo que tenemos Que devolver Es La diferencia Entre los dos Años ¿Vale? En este caso Decimos Oye Devuelve Año Año 1 Menos Año 2 Y ya está ¿Vale? En caso contrario Pues tenemos En caso contrario Esto porque Me ha hecho Vale Ya sé porque me ha hecho esto Porque se me ha olvidado aquí poner El cierre de las llaves Vamos a poner El cierre de las llaves Y el else En caso contrario Pues hacemos la misma operación Pero con el mes Si mes 1 Es distinto De mes 2 ¿Qué pasará? Pues que tenemos que devolver ¿Vale? Tenemos que devolver La diferencia De los meses Mes 1 Menos Mes 2 Y en caso contrario Bueno Aquí también Aquí Y en caso contrario Uy ¿Qué pasará? En caso contrario Pues tenemos que devolver La diferencia De los días Día 1 Menos día 2 Y yo creo que ya Con esto debería funcionar ¿Vale? Vamos a comprobarlo ¿Eh? Guardamos Ejecutamos Introducimos una fecha Vamos a suponer Hoy es día 16 de diciembre Pues 16 Del 12 Del 2018 ¿Vale? Y vamos a comparar La fecha introducida con otra La llamamos la opción 4 ¿Qué fecha introducimos Para comparar Con 16 de 12 Del 2018? Vamos a introducir El 1 De enero De 2015 Bueno pues Recordar que Bueno Ahora aquí Tenemos que poner un espacio ¿Vale? Porque a la hora De pedir Esto por aquí Se lo voy a dejar Ya puesto Este espacio ¿Vale? Porque se nos queda Aquí pegado ¿Vale? Lo comparamos Con esta Pues qué pasa Que el 16 Del 12 Del 2018 Es posterior A el 1 Del 1 Del 2015 Pues así es Vamos a compararlo Ahora Bueno vamos a mostrar La fecha almacenada El 16 Del 12 Del 2018 ¿Vale? Y Vamos a compararlo Ahora Bueno vamos a Introducir otra fecha Almacenada Para ver si va bien Pues vamos a poner Que es día 10 De diciembre De 2015 ¿Vale? Y vamos a comparar Esta fecha Con el día de hoy 16 Del 12 Del 2018 Muy bien Me dice que es Anterior Y ahora vamos A comprobar Si son iguales Antes voy a terminar Voy a guardar Esto Y lo vamos a Ejecutar de nuevo Para Introducir una fecha El 1 De enero Del 2000 ¿Vale? Y vamos a compararlo Con La misma fecha ¿A qué le he dado? Ah Que le he dado A mostrar fecha almacenada Quiero darle al 4 Vamos a compararlo Con el 1 Del 1 Del 2000 Ahora nos tendrá que decir Que las fechas son iguales Exacto ¿Vale? Bueno pues Voy a hacer un descansito Y ahora continuamos abordando El resto de El Bueno pues Continuamos Con el El programa Mientras descansaba En este rato He pensado que voy a hacer Un pequeño cambio Con este switch Case ¿En qué sentido? Vamos a ver Fijaros que En la opción 2 Sumar días a la fecha 3 Restar días 4 Comparar fecha Y 5 Mostrar fecha En todas esas opciones ¿Vale? Hay que comprobar Si hay fecha introducida Y si no hay fecha introducida Hay que decir Que no hay fecha introducida ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? Pues Bueno Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir que En el caso De que la opción Sea 2 De que sea 3 De que sea 4 ¿Vale? Es 2 3 4 Y de que sea 5 En todos estos casos ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente ¿Eh? Eh 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 Todos estos casos Lo primero que vamos a hacer Va a ser Comprobar Si hay fecha introducida ¿Vale? Bueno Este case 3 Bueno Ahora Lo Lo quitamos todo Si hay fecha introducida ¿Vale? Y Si hay fecha introducida Pues entonces Haremos Lo que tengamos que hacer ¿Vale? Aquí Lo Lo pondremos Y si no hay fecha introducida Entonces Tendremos que dar El mensaje de error Correspondiente Que es El que Estamos aquí poniendo Que no hay fecha Almacenada ¿Vale? Yo creo que así Podemos hacer un poquito Más simple Nuestro código ¿Ok? Y ya Aquí Dentro Pues Vamos a hacer otro switch ¿Vale? Vamos a hacer otro switch ¿Eh? Suponiendo que hay fecha introducida Con la misma opción ¿Vale? Y sabemos aquí Que este switch ¿Vale? Este switch Solamente tiene Los valores 2, 3, 4 y 5 No tiene otros Valores ¿Vale? Entonces Pues bueno Pues vamos a ir Haciéndolo ¿Vale? Entonces En el caso De Un segundito Quería ver aquí Una cosita Yo del switch Que teníamos por aquí A ver Como lo pone A ver Vale Si En el caso Volvemos Aquí ¿Vale? En el caso De que la opción Sea 2 Y en el caso De que la opción Sea 3 Que no lo hemos hecho Aún Que es el de sumar La fecha Aquí le voy a poner Un break Y punto ¿Vale? Pero si hemos hecho El caso De que sea 4 Que en el caso De que sea 4 Tenemos que Poner este código ¿Vale? El código Que hay Aquí Entonces Lo copiamos ¿Vale? KS4 ¿Vale? Dos puntos Y le pego Este código ¿Vale? KS4 Y al final Tengo que poner Un break ¿Vale? ¿Vale? Y Un momentito Esto lo quiero echar Aquí 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 Soy muy pesado Soy muy pesado Con la indentación Pero es que Intentar bien Es Muchas veces Fundamental Para saber Para localizar bien El programa Los errores Etcétera ¿Vale? Aquí tenemos El caso 4 Que el caso 4 Ahora le vamos a poner aquí Un comentario Es el de Comparar Fechas ¿Vale? Y aquí ponemos Que En todos estos casos Debe haber Fecha Introducida ¿Vale? Muy bien Tanto en el 2 En el 3 En el 4 En el 5 Entonces si hay fecha Introducida El caso 2 y 3 No lo hemos hecho El caso 4 Compara Fechas ¿Vale? Muy bien El caso 5 Que Lo tendríamos Vamos a ver Aquí Caso 5 Y lo tenemos Por aquí Caso 4 Aquí Caso 5 Pues Simplemente Lo que tiene que poner es ¿Cuál es la fecha Almacenada? ¿Dónde está el 5? Lo tenemos Aquí ¿Cuál es la fecha Almacenada? Y un break ¿Vale? Muy bien Y el 6 Ya lo tenemos puesto Y otra cosa Que tienen en común Todos estos casos Que en todos ellos Hay que poner Que tiene que pulsar Una tecla Para continuar ¿Vale? Entonces Entonces Tenemos aquí El switch Que acaba Aquí ¿Qué he hecho? Eso ya acaba aquí A ver ¿Vale? Y Después De que acabe En todos estos casos Hay que pedir Un intro Para continuar ¿Vale? Voy a borrar Todo lo que tenía Todo esto borrado El 5 también Y el 6 Que cuando terminamos No Yo creo que así queda esto Bastante más claro ¿Vale? Aquí compara fechas El 5 Que es este Muestra la fecha almacenada Muestra fecha almacenada ¿Vale? Y Ya está Bueno Este último case No necesita brear Porque es el último Y bueno Vamos a comprobar Que esto funciona ¿Vale? Vamos a dar aquí El menú funciona A ver Vamos a darle una opción Que no funcione Opción errónea Perfecto Vamos a darle A la opción 2 Dice que no hay fecha almacenada Anda Lo que no nos saca El salto de línea Bueno Ahora vamos a ver ¿Por qué? En la opción 2 En la 3 Tampoco no lo saca En la 4 No hay fecha almacenada 5 No hay fecha almacenada Bueno, bueno, bueno Esto A ver A ver, a ver, a ver Él se Pulse Aquí lo debería hacer Bueno, pues Sí Nos están saliendo aquí Todos los Errores Que aparecen Esto está guardado ¿No? Sí Entonces Opción Tal Si nosotros Si nosotros Le damos al caso 2, 3, 4, 5 Y es fecha introducida Hacemos este switch Hacemos este switch Este switch Termina aquí Y nos tendría que salir Fijaros Aquí ni llega Aquí ni llega Ni llega Esto es porque Me parece que este switch No Tiene Este Se da Aquí ni llega Cosa más rara Cosa más rara De hecho es que Fijaos que No pone Ni pulse Intro Para continuar Vamos a ver ¿Y por qué no pone eso? Casi 5 Uff Switch 2 4 Con el 2 y 3 Casi 5 Que no tiene el REA Eh Yo creo que el switch No necesita Que lleve De fall ¿No? Pero Vamos Además Ah, contra Pero si es que No hay fecha almacenada No le he puesto El intro La madre que Pario Uy, perdón Perdonar ¿Eh? Perdonar No hay fecha Almacenada Y le ponemos esto Vamos a comprobar ahora Vamos a ver Opción 2 No hay fecha Almacenada Opción 3 No hay fecha Almacenada Vale No hay fecha Almacenada Vamos a poner aquí Que pulse intro Para continuar Pulse intro Para Continuar Bueno Continuamos Ya después de haber corregido esto Creo que podemos continuar Bueno pues Hemos hecho ya La opción De pedir por teclado Nos falta la función Que nos valide La opción De sumar días A la fecha Y la opción De restar días A la fecha ¿Vale? Nos quedan estas dos No, perdón Hemos hecho la de comparar Una fecha con otra Vamos a hacer La de sumar días A la fecha ¿Vale? Bueno Pues tanto En la opción 2 Como Aquí Aquí vamos a Tirar de lo mismo Porque En ambas ocasiones Lo que tenemos que pedir Es un Número Entero ¿Vale? Tenemos que poner los días Hay que pedir los días Y luego llamar A la función Que sume O que reste días La diferencia es que si La opción es la 2 Suma Y si no Resta ¿Vale? Bueno pues Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pedir Aquí El número de días System Out Número de días Con el print Número de días Dos puntos ¿Vale? Y luego Lo vamos a declarar Una variable n Que son los días Que hay que meterle A la fecha Y vamos a decir Que es un Entero Que vamos a leer Bueno también ¿Vale? Y Lo que vamos a controlar Es que El número que nos Introducen Sea Mayor que 0 ¿Vale? Si n Es Mayor que 0 ¿Vale? Entonces Llamaremos A la Función ¿Vale? Si n es Mayor que 0 Bueno pues aquí Llamaremos Si la opción Es la 2 Si la opción Es igual a 2 ¿Vale? Que es la opción De Resta De Sumar ¿Vale? Esta es la opción De sumar Días A la fecha Pues que hacemos Pues vamos a Tener una función A la que vamos A llamar Suma días Fecha Y La función Esta Que suma días Lo que tenía Que hacer Pide una fecha Vamos a ver Pide un número Y Actualiza Solo Si hay una fecha Y deducida ¿Vale? Entonces Y devolverá La nueva fecha Bueno pues Tiene que Devolver La nueva fecha Bueno pues vamos a hacer Que la fecha Actual Como hay que sumarle Días Pues sea Igual A La función A la que hay que Sumarle días ¿Vale? ¿Cómo le llamamos A esta Función? Antes llamamos Compara fecha A la de comparar ¿No? Como era Compara fecha Pues le vamos a poner Suma Días Fecha ¿Vale? ¿Y qué le pasamos? A la función Le pasamos la fecha ¿Vale? Y Le pasamos Los días Que hay que sumarle Que son N ¿Ok? Perfecto Muy bien Fecha ¿Vale? Es una función Es un string Con lo que es inmutable No puede cambiar Desde dentro de esta función Por eso A fecha le damos El valor De lo que devuelva Esta función No puede cambiar Porque es inmutable Y porque en Java Pues ya sabéis Que los parámetros Se pasan todos Por valor ¿Vale? A ver ¿Qué he hecho aquí? Vale En el caso De que la opción No sea 2 ¿Vale? Pues Solo nos queda Que la opción Sea 1 En este caso Que es la de Restar días ¿Vale? Aquí Restar Días A la fecha Pues Vamos a llamar A la misma función Pero El valor Que le vamos A pasar Va a ser N Va a ser Menos 1 Multiplicado por N ¿Vale? Para que le reste Los días A la fecha En vez de sumar Que se los reste ¿Ok? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eh Vale Y aquí tenemos Que en el caso De que N Sea Un número Distinto De No sea Mayor que 0 ¿Vale? Pues Vamos a decir Que escriba Que El número No puede ser Negativo ¿Vale? El número De días El número De días No puede ser Negativo No puede Ser Negativo ¿Vale? Muy bien La función Esta Para comenzar A trabajar Con ella Nos va a hacer Falta La función Valida Fecha Así que La vamos A construir Pero Vamos a hacer Que nos devuelva La misma fecha Que recibimos Simplemente Para ver Que esto Funciona bien ¿Vale? Entonces Vamos Vamos a Crear El método Suma Días ¿Vale? Que me lo habrá quedado Por aquí Y Aquí Suma Días Lo cogemos De aquí Lo borramos Y lo copiamos En otra parte Lo vamos al final Al final Pero Dentro de la clase Bueno Este es muy Te va a ser público Como ya dije antes Ya Veremos Lo que Hace Lo que hace El Private Suma Días Fecha Recibe Recibe Una fecha Y un entero N ¿Vale? Muy bien Y aquí Esto se lo quito Y le vamos a poner Que devuelva Fecha Para comprobar Que esto funciona Bien ¿Vale? Y ya vamos a Escribir El código Pues Suma A la fecha Los días Indicados Y devuelve La nueva fecha Y devuelve La nueva fecha ¿Vale? Los días Pueden ser ¿Vale? Ya está Perfecto Devuelve La nueva fecha Parámetro La fecha Que ya lo hemos puesto Y N Aquí Podemos decir Que puede ser Positivo O negativo ¿De acuerdo? ¿Y qué devuelve? Una nueva fecha Una nueva fecha Muy bien Bueno Pues vamos a ver Si esto Funciona Bien Vamos a ver Vamos a darle A sumar días A la fecha Ah No hay fecha Almacenada Vamos a poner una fecha Vamos a poner 10 Del 2 Del 2015 Pues Vamos a sumar días A la fecha Nos pide un número de días Vamos a poner Menos 8 El número de días No da negativo Pulse intro Para continuar Se lo ha soltado Se lo ha saltado Eso es por lo de El buffer De antes Vamos a poner Un número de días Positivo ¿Eh? O restar Número de días 5 ¿Vale? Bien No ha hecho Nada Y el pulse intro Este para Bueno Y vamos a terminar Y El pulse intro Es Y esto se lo salta Porque Cuando pedimos Aquí Cuando pedimos Este Este Tienes in Pues tenemos que quitar También el salto De línea Y con esto Se lo quitamos Muy bien Bueno Pues ahora Nos queda Solo por hacer Dos funciones La de Valida Fecha ¿Vale? La de Valida Donde esté Suma días Que está aquí Y la de Es fecha Válida Que está aquí ¿Vale? Para Las funciones Fecha Válida ¿Qué tenemos Que hacer? Pues bueno Pues Tenemos Que Comprobar Primero Que la longitud De la cadena Sea correcta La longitud Será correcta Si Tiene Dos Cuatro Seis Ocho Carácteres Después Tenemos que comprobar Que tanto el día Como el mes Como el año Son números ¿Vale? Esto Podríamos compararlo Usando excepciones Usar la función Parseín Y luego Si la función Parseín Devuelve algún error Pues Compro Pues Lanzar una excepción Para que no nos dé Un error en tiempo De ejecución ¿Vale? Pero no hemos visto Las excepciones Así que lo vamos a hacer De otra forma Vamos A comparar Vamos simplemente A comprobar Que los caracteres Que están En las posiciones 0 1 3 4 Y 6 7 Son Dígitos ¿Vale? Muy bien Tendremos que hacer Una Eso Antes de Ponernos con el día Y el mes Y eso ¿Vale? Tendremos que hacer Una Cadena un poquito Larga Pero bueno Vale Pues Diremos que Sí Primero vamos a comparar Comprobar Que es un formato Día Més Año Bueno Año me parece Que era con 4 ¿No? Sí Año era con 4 A ver Año era con 4 Vale Y me suena que sea Año es con Vale Año era con 4 Correcto Vale Comprobar Que es este Formato Entonces Primero Pues vamos A ver La longitud De la Cadena ¿Vale? Si La longitud De la Cadena Es Eh Es Distinto Si Es Distinto De Son 10 ¿No? 2 4 8 10 Si es distinto De 10 Pues Esto tendrá que devolver Falso ¿No? Voy a ir poniendo ya Lo que tiene que Devolver En este caso Return La función Acabaría Aquí Devolviendo Falso Devuelve Falso ¿Vale? Entonces De volver a Falso Cuando Cuando La longitud De la Cadena Sea Distinto De 10 ¿Vale? O Cuando Lo que haya En la En la En la Posición 0 O sea Cad De 0 Bueno Para acceder A la Posición 0 Vamos A hacerlo Con Char Con Cad Punto Char A T ¿Vale? Eh Si Esto Que es un Char Yo no sé Si Char Tiene alguna Opción Para A ver No Yo no sé Si Char Tiene alguna Opción Para ver Si es un Dígito O no Pero bueno Simplemente Le vamos A decir Que es Char A T Sea Menor Que 0 Si es menor Que 0 Pues está claro Que esto Está mal ¿Vale? Vamos A Nos va a salir Una Mega Una Mega Expresión Pero bueno Si esto fuera Menor que 0 Significa que no es un Dígito ¿Vale? Lo mismo Pasa con la Con Si fuera Mayor que 9 ¿Vale? Y tenemos que Hacer esto Con 0 Con 1 Con 2 Etcétera Y Voy a hacer Aquí Nos hacemos Una función Para escribir Menos O hacemos Una Mega Expresión Porque claro Podríamos Hacer una Vamos a ver Si char Tiene Vamos a ver Si la función Si la clase char Tiene alguna Función Charaster Me parece Que era Aquí Charaster Tiene alguna función Que nos diga Si es un dígito Vamos a ver Vamos a ver Los métodos De la función Métodos De la función Cuenta A ver CodePoint Compara Tu Anda Digit No, no Esto no es Devuelve el valor Esto es para Devolver el código Is Define Is Digit Determina Si el carácter Es un dígito Ah, pues Genial Genial Pues vamos a usar Esta función Is Digit Así tenemos que Escribir Menos Pues nada Si esto Is Digit Is Digit Será Si esto No es Un Un Dígito Así es ¿No? Como lo pone Is Digit Ah, pero Hay que pasarle Hay que pasarle La función Perdón Hay que usarlo Con Charaster Is Digit Muy bien Muy bien Bueno, pues lo hacemos así A ver que más Tenemos Is 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 Java Is Java Letter Esto está depreciado Is Letter Determina si el carácter Es Bueno Vamos a usar Is Digit ¿Vale? Entonces Tendríamos que poner aquí Sí 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 Pues Vamos a hacerlo así Aquí hay que poner Sí Charácter Punto Ay, 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 ay Que me he ido Donde no quería Irme Si es Digit ¿Y qué le paso? Ahí es Digit Le paso Esto ¿Vale? Ahora Entonces Si lo que hay En la posición En la posición Cero es un Dígito Todavía verdadero Entonces lo que nosotros Tenemos que poner aquí es Si no es un Dígito ¿Vale? Se saldrá Si no es un Dígito Este Perfecto Vale Si no es un Si no es un Dígito Lo que hay En la posición Cero O No es Un Dígito Lo que hay En La posición Uno ¿Vale? Vamos a seguir Aquí poniendo Aquí Copio O no es un Dígito Lo que hay En la posición Dos Cero Uno La dos Es La barra En la tres Y luego Vendría En la cuatro A ver Si me deja Saltar una línea Me deja saltar una línea Vale Pues vamos a hacerlo Saltando una línea Porque creo que va a ser Más fácil de leer Ey Me voy a poner Así para que sea Un poquito más Fácil de leer ¿Vale? Si no es Dos Tres Cuatro A ver Luego Lo hemos hecho Para el día Para el mes Cero Uno Día Tres Cuatro Es el mes Y ahora viene El año Que será La posición Seis La posición Siete La posición Ocho Y la posición Nueve ¿Vale? Y ya Creo que Ya podemos cerrar Aquí ¿Vale? Bueno Pues Si La longitud No es diez Entonces No está En este Formato Y si Además Este No es De Y este No O sea Estos dos No son Dígitos Ni estos dos Ni estos dos Pues es un error Bueno Y además Tendríamos que meter Algo más Porque Tenemos que Decir Que lo que haya En la posición Dos Y en la cinco Tiene que ser Una barra De Dividir ¿Vale? Bueno Pues Continuamos Entonces Esto Vamos a dar Aquí de nuevo ¿Vale? Esto corresponde A los dígitos Y bueno Pues además Decimos Y Si pasa esto O Char At De La posición Dos Es Distinto De La barra De Dividir O Char Cuíqueme O Lo que hay En La Posición Cinco ¿No? Porque a ver En el dos Va a dividir Tres Cuatro Va El Exacto Lo que hay En la posición Cinco Tiene que ser Distinto También De la barra De dividir Perfecto Bueno Pues Ya podemos Cerrar ¿Vale? Muy bien Entonces Si llegamos Hasta aquí Significa que Porque Significa que Esto está En el formato DD DD MM AA ¿Vale? Después Pues comprobamos Ya Comprobamos Comprobamos Comprobar Si Día Mes Y Año Bueno Día y mes El año Bueno Si día Mes Y año Son correctos ¿Vale? El año Va a estar Correcto El año Va a estar Correctos Pues si día Y mes Son Correctos ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien Bueno Vamos a hacer una prueba ¿Vale? Para ver si la fecha Es o no Válida De momento La fecha Es válida Tendría Que funcionarnos Tendría que Detectar Si no Si no ponemos Algo En este En este Formato Vamos a ver Vamos a introducir Una fecha Y vamos a poner Una fecha Que no sea válida Esta No es válida Y no me dice Nada Termina Pero no me dice Nada Y no me dice Nada Porque yo no le digo Que me diga Nada Pues bueno Pues en el ¿Vale? No le digo Que me diga Nada Si la fecha Es válida Aquí es donde Le tengo que decir Pues Me haces esto Y le tengo que decir Que si no es válida Pues que me dé un error Que me dé un error ¿Vale? Que por aquí Voy a La fecha Que ha introducido No es válida Pues vamos a coger Este de aquí Y que nos dé Un error Tenimos aquí Y que nos lo dé Vamos a comprobarlo Otra vez Vamos a introducir Una fecha Inválida ¿Vale? Una fecha En formato De DMMA Esta es inválida ¿Vale? Primero porque La longitud No es 10 Y me dice Que no es válida Perfecto Lo que no le tengo Dicho Que me pulso Una tecla Para continuar Venga Se lo vamos A decir También ¿Vale? Se lo vamos A decir Pulse intro Para continuar Y el Nestline Este Pulse intro Para continuar Vamos a poner aquí Un barra N Y un Nestline Vamos a comprobarlo De nuevo Uno Bueno Ahora vamos a comprobar Vamos a poner Una fecha Inválida Pero Que Que tenga La longitud Correcta ¿Vale? No es válida Perfecto Y ahora vamos A meter otra fecha Inválida Pero No Ahora si vamos A poner una fecha Bueno Inválida Pero que no deteste Que sea inválida Porque no hemos comprobado El día y el mes Vamos a suponer Que estamos en el día 34 Del mes 56 Del año 2000 Entonces Si No me ha dado Ningún error Si yo muestro La fecha almacenada Dirá que es una fecha Que es La fecha Que hemos introducido Bueno Pues eso es lo que nos queda Eso es lo que nos queda Ahora por trabajar Para la fecha Válida ¿Vale? Muy bien Pues bueno Pues vamos a comprobar Si el día Y el mes Son correctos Para comprobar Si el día Y el mes Son correctos Pues bueno Pues sabemos Que el día ¿Vale? Tendrá que ser Menor o igual Que el número De días Que tiene El mes ¿No? Y sabemos Que el mes Tendrá que estar Entre 1 Y 12 ¿Vale? Bueno Bueno Pues lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es Vamos a sacar el día ¿Vale? Que el día va a ser Y vamos a convertir El día Que lo tenemos dentro de La cadena que le hemos enviado La cadena Y aquí le llamo cat Podría haberle puesto f Vamos a ponerle f ¿Vale? Vamos a cambiar esto Por f ¿Eh? Vamos a cambiarlo aquí Aquí Y aquí 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 Y aquí Y aquí Y ya está Me gusta más así ¿Vale? Lo le damos por f Y esto Lo voy a poner aquí Muy bien Bueno Pues el día ¿A qué será igual? Al resultado De convertir a entero El substring Que empieza en la posición 0 Y que llega hasta el 2 ¿Vale? Así convertimos el día Y el mes Pues tres cuartos de lo mismo El mes será igual a Inter G Y hacemos el parse Int De la fecha Sacamos el substring Y empieza En la posición 3 Porque 0 y 1 Es para el día El 2 Es la barra Es la 3 Y Llega hasta la 5 ¿Vale? De aquí Tenemos El día Y el mes Comprobar el mes Es muy sencillo Si el mes No está Entre 1 y 12 Pues la fecha Es errónea ¿Vale? Eso lo Pues eso lo vamos A comprobar Ahora mismo ¿Vale? Antes de Antes de que saquemos El día El día Lo voy a poner Aquí ¿Vale? Y primero Comprobar Si mes Es correcto Si mes Es Correcto Aquí hemos sacado El mes Y luego Después haremos Lo de El día Comprobar Si Día Es Correcto ¿Vale? Muy bien Pues Esto es muy sencillito Comprobar Si el mes Es correcto Pues si el mes Es Mayor que 0 Y además El mes Bueno Si el mes Es Menor que 1 O El mes Es Es Mayor que 12 Pues ya sabemos Que el mes Es incorrecto En ese caso ¿Qué tenemos que devolver? Falso ¿Ok? Ya tenemos Otro caso Comprobar ¿Vale? Vamos a comprobarlo Si esto Funciona Bien Vamos a introducir Una fecha Y vamos a Ponerlo con un día Incorrecto El 56 Pero con un mes Correcto El 11 No nos da ningún error Ahora vamos a introducir Otra fecha Pero Vamos a ponerlo Con el mes Incorrecto 56 Del mes 13 ¿Vale? Del 2000 ¿Eh? Me dice que la fecha No es válida Ahora ya solo nos queda Comprobar El día ¿Vale? Pues bueno Vamos a comprobar Si el día Es correcto ¿Cómo comprobamos Si el día Es correcto? Para saber Si el día Es correcto Pues tenemos que saber Cuántos días Tiene cada mes Salvo El mes de febrero El mes de febrero Pues Tendremos que comprobar Si es o no Bisiesto ¿Vale? Pues bueno Pues vamos a crearnos Un Array ¿Vale? Que le vamos a llamar Días Mes Y vamos a hacer Que este array Sea igual A los días De el mes Desde enero Hasta febrero Enero Tiene 31 días Febrero Vamos a poner Que tiene 28 Inicialmente Ahora luego Si el año Es bisiesto Pues le sumamos Uno Con lo cual Vamos a tener Que sacar también El año ¿Eh? Entonces 31 28 Marzo tiene 31 Abril tiene 30 Mayo tiene 31 Junio tiene 30 Julio tiene 31 Agosto tiene 31 Septiembre tiene 30 Octubre tiene 31 Noviembre tiene 30 Y diciembre tiene 31 ¿Vale? Necesitamos también El año Pues nada Pues vamos A sacar el año Vamos a usar La variable año ¿Vale? Y vamos a Comprobar Vamos a Hacer algo parecido Antes Solo que Para sacar el año Tenemos Que irnos Desde la posición La 5 Tenemos la barra Pues desde la 6 Hasta el final 6 Desde la 6 Hasta el final Y así Sacamos el año ¿Vale? Cuando nos vamos Desde la 6 Hasta el final Substream ¿Vale? No necesita Que le pongamos El final ¿Vale? Además aquí Tenéis la ayuda Fijaros Dice Devuelve un string Que es un substream De este string La subcadena Comienza con el Carácter En el ídice Especificado Y se entiende Y se extiende Hasta el final De esta cadena ¿Vale? Bueno Pues bueno Este ya Retour Ya lo podemos Quitar Porque bueno No sabemos Lo que vamos A devolver ¿Vale? Y lo que sí Tenemos que ver Ahora Primero Ver si año Bisiesto ¿Vale? Si el año Es bisiesto ¿Qué vamos a hacer? Sumarle un día Al mes De febrero ¿Vale? ¿Y cómo sabemos Si el año Es bisiesto? Bueno Pues un año Es bisiesto ¿Cuándo? Es cuando Es múltiplo De cuatro Es sexto Si termina En cero cero Que solo lo será Si es múltiplo De cuatrocientos Este es un ejercicio Que ya hemos hecho En clase Entonces pues bueno Pues simplemente Tiene que darse Que el año El resto De la división Entera Del año Entre cuatro Sea igual a cero Con esto Es múltiplo De cuatro Y además Tiene que darse Lo siguiente Tiene que darse Que O bien Esto lo vamos A poner Entre paréntesis O bien El año No sea múltiplo De cien Entonces El año El resto De la división Entera Entre cien Tiene que ser Distinto De cero O El año Tiene que ser Múltiplo De cuatrocientos Tiene que ser cierta Alguna de estas dos cosas ¿Vale? Entonces Tiene que ser Que sea múltiplo De cuatro Si no es múltiplo De cuatro Ya sabemos Que no es bisiesto Y en el caso De que sea múltiplo De cuatro O no es múltiplo De cien O si lo es Tiene que ser múltiplo De cuatrocientos ¿Vale? En el caso De que sea el año bisiesto ¿Qué tenemos que hacer? Pues a los días Que tiene En vez de febrero Que está en la posición uno Tenemos que Estos días Tenemos que Incrementarlos en uno Y ya está ¿Vale? Bueno Llegado hasta aquí ¿Qué tenemos que comprobar? Para ver si El año Para ¿Qué tenemos que ver? Bueno Pues tenemos que ver Si Día ¿Vale? Es Mayor que cero Porque a día Le podíamos haber puesto Un cero ¿Vale? Y además Y además Es menor O igual Que El valor Que hay En los días De su mes Correspondiente ¿Vale? Si esto es verdadero Entonces Devolveremos verdadero Y si no Devolveremos falso Pues Ahora vamos a comprobar Si los días del mes Días del mes Son correctos ¿Ok? Pues Bueno Esto ya lo puse aquí Arriba No hace falta que lo ponga De nuevo Pues Fijaros Primero El día Tiene que ser Mayor que cero Y además El día Tiene que ser Menor O igual Que los días Del mes Correspondientes A ese mes ¿Vale? Si esto es así La fecha es Correcta Devolveríamos Verdadero Y si no es así Devolveríamos Falso Pero fijaros Yo devuelvo Yo devuelvo Verdadero Cuando esta expresión Es verdadera Y yo devuelvo Falso Cuando esta expresión Es falsa Pues mucho más fácil Devuelvo el resultado De esta expresión Esto es lo que tengo que hacer ¿Vale? No necesito hacer Todo esto Y con esto Pues Tendríamos Que Tener suficiente Para validar la fecha Pues Guardamos Y vamos a Comprobarlo ¿Vale? Vamos a introducir Una fecha Ya hemos visto Que si metemos Fechas Incorrectas No nos va Vamos a Meter Bueno Si metemos Fechas Incorrectas Con Meses Incorrectos Vamos a Este año No es bisiesto Vamos a Poner No vamos a Vamos a Poner El día 30 De febrero Que sabemos Que No Existe Anda Pues el 30 De febrero Me la ha Afectado A ver Que ha pasado Vamos a La fecha Efectivamente Y el 30 De febrero No Existe Vamos a Ver Porque el día 30 De febrero Me lo ha Aceptado El día Lo estamos Sacando Bien El mes Lo estamos Sacando Bien El año Bueno Aquí Da igual Porque aunque Le sumemos Uno Ajaja Es que Al mes Hay que Quitarle Uno Porque Recordar Que el mes Está entre Uno Y Doce Vale Y Los índices Me van Desde cero Hasta once Esto va a ser Vale Esto va a ser Termino Y vamos a Ejecutarlo De nuevo Vale Lo hemos grabado Ejecutamos De nuevo Ejecutamos De nuevo Introducimos Una fecha Y vamos a Introducir La misma fecha De antes 30 de febrero Del 2000 Ajaja Ahora si Me dice Que no es Válida Vale Y ahora Vamos a Introducir Pues yo que sé El día 31 Vamos a Introducir Otra fecha Inválida El día 31 De Noviembre Que no tiene Día 31 La fecha Es Inválida Vamos a Introducir El día 28 de febrero De este mes Que es una fecha Válida Perfecto Ahora si Me la ha Mostrado Vamos a Mostrar la fecha Almacenada Bien Y ahora vamos A introducir El día 29 De este mes Que De este año Que no es bisiesto 29 de febrero 29 del 2 De 2018 Me dice Que no es Válida Y vamos a Pensar En un año Bisiesto Pues Vamos a Introducir Una fecha El año 2000 Fue un año Bisiesto Porque El año 2000 Era Múltiplo De 4 Lo es de 100 Pero lo es De 400 Con lo que El día 29 de febrero Del año 2000 Tiene que ser Válido Efectivamente Mostrado la fecha Almacenada Y la fecha Almacenada Está bien Bueno Pues ya Tenemos hecha Correctamente La función Válida Fecha Que seguramente Esta función Nos va a hacer falta Para terminar La de sumar Restar Fechas ¿Vale? Bueno Pues vamos a irnos A la parte De sumar Restar Fechas Que la teníamos Aquí Y hemos sacado El día El mes Esta es la de Compara fechas Aquí tenemos La de Sumar Restar Fechas Perfecto Bueno Pues ¿Cómo hacemos La suma De los días A la fecha? Pues fijaros Vamos a hacerlo De la siguiente forma Venimos aquí Y vamos a tomar Algunos apuntes ¿Vale? Vamos a Suponer Que tenemos La fecha de hoy 16 Del 12 Del 2018 Y vamos a suponer Que le sumo 5 días Bueno Pues en principio Le voy a sumar Estos días A la fecha Me saldría 21 Bueno Le voy a sumar Estos días Al día del mes 21 Del 12 Del 2018 Comprobaría Si la fecha Es válida Y si es válida Está bien ¿Vale? Esto Si le sumo 5 días Vamos a ponerle aquí Sumarle Más 5 ¿Vale? Vamos a suponer Que lo que hago Es restarle días ¿Vale? Bueno Vamos a centrarnos Primero En la suma ¿Vale? Bien Después De la suma O sea Ahora le vamos a sumar Una cantidad De días Que haga Que la fecha Sea Invalida Pues vamos a suponer Que le sumamos ¿Cuántos días? Vamos a suponer Que le sumamos 30 días Si yo le sumo 30 días Pues aquí me saldría Que la fecha Que tenemos Es 46 Del 12 De 2018 Entonces Me saldría Que es una fecha Inválida ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que tendría Que hacer Si la fecha Es inválida? Pues tendría Que sumar 1 al mes Tendría Que sumar 1 al mes Y restarle Y restarle Los días De El mes Vamos a pensar Vamos a ver Si yo le sumo 30 Sé que le tendría Vamos Para no complicarnos Vamos a suponer Que es el mes De noviembre ¿Vale? Vamos a suponer Que nosotros Subamos 30 días ¿Vale? Bien Si subamos 30 días Y Es una fecha Inválida Pues Sabemos que Nos tenemos que ir Al mes siguiente ¿Vale? Pero ¿Qué día Ponemos aquí? Bueno Pues el día Que tendríamos Que poner aquí Del mes siguiente Tendría que ser El resultado De A los días Que le sumamos Que son 30 Que son 30 Restarle Los días Que faltan Para el mes 12 ¿Vale? Teníamos 16 Los días Que faltan Para el mes 12 Son 14 ¿Vale? Esto Me sale 16 Y entonces La fecha Correcta Sería 16 Yo creo que está bien ¿No? Porque vamos a ver Si a 16 Le sumamos 30 días 16 más 14 Son 30 Más 16 Son 16 ¿Vale? Perfecto Así nos saldría bien Pero ahora vamos a suponer Que en vez de 30 ¿Vale? Le vamos a sumar 70 ¿Vale? Entonces si le sumamos 70 16 más 70 Me sale 16 más 70 Me sale 86 86 Del 11 Del 2018 Tenemos una fecha Invalida Hacemos la misma Operación ¿Vale? Le restamos A 70 ¿Vale? Le restamos A 70 Los días que faltan Para llegar a fin de mes Que son 14 ¿Vale? En este caso Si lo hacemos así ¿Qué tendríamos? 70 menos 14 Son 56 Y nos sale 56 Del 11 De 2018 Del 12 Porque hay que sumarle El año Continúa Saliendo la fecha Inválida Pues volvemos a hacer El mismo proceso Hasta que tengamos Una fecha Válida A 56 Lo que hacemos es Restarle Ahora ya A partir de aquí Lo que tenemos que hacer Es restarle El número de días Que tiene ese mes El número de días Que tiene el mes De diciembre ¿Vale? El mes en el que estamos Pues diciembre Tiene 31 días Pues le restamos 31 Y sumamos uno Al mes ¿Vale? En este caso Que me voy Tendríamos que Estaríamos en el mes Uno Del 2018 En el mes Uno del año 2019 Si le sumamos Uno al mes ¿Vale? Tenemos que sumarle Uno al año ¿Vale? Estaríamos en El mes Uno de 2019 Y Hacemos La operación De restarle 56 Menos 31 Son 24 25 25 ¿Vale? Bueno, pues así sería Como sumaríamos días ¿Vale? Bueno, pues En el caso de que Eso Esto es para Sumar días Vamos a suponer Primero que solo Sumamos días Y ahora Veremos lo que hacemos ¿Vale? En el caso de que La fecha Sea De que el número de días Sea Negativo Bueno, pues aquí Extraemos El día, mes Y año ¿Vale? Como antes Día, mes, año Lo sacamos De aquí La fecha El día Lo quitamos El mes Y el año Y se lo quitamos A fecha Ya tenemos aquí Día Mes Y año ¿Vale? Bueno, esto de return Fecha Lo vamos a quitar Porque no No lo necesitamos No, aquí no tiene que estar Muy bien Entonces Pues bueno En el caso de que Tengamos que sumar A la fecha Días Como es el caso Pues bueno Pues vamos a hacer Lo que hemos Dicho ¿Eh? Venimos aquí Y Lo primero que Decimos es Eh Nos vamos a declarar También El día De la nueva Fecha Vamos a poner Día 2 ¿Vale? Mes 2 ¿Vale? Y Año 2 ¿Vale? Muy bien Bueno, pues ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos A decir que Que inicialmente Día 2 ¿Vale? Es igual A Día 2 Es Igual A día Más n Hemos dicho Que ahora vamos A suponer Que solo nos van A dar Números positivos ¿Vale? Esto ¿Por qué nos da Error? Este método De devolver Un resultado De tipo String Sí, claro Ya sabemos Que tiene Que devolver Un string Ahora ya Lo haremos En esta parte De aquí Pondremos Devolver Nueva fecha ¿Vale? Aquí vamos A poner Devolver Nueva fecha Y para devolver La nueva fecha Fijaos Voy a llamar A una función Que se va A llamar Fecha Y le voy A pasar A esta función El nuevo día El nuevo mes Y el nuevo año ¿Vale? Para que nos devuelva Una cadena ¿Vale? No está Definido Venga Sí Ahora Ahora lo Construiremos ¿Vale? Bien Bueno Pues Lo hemos sumado Y Bueno Vamos a Decir Vamos a Construirnos aquí Una Otro string Con fechados ¿Vale? Bien Sumamos los días Y vamos Antes de Devolver Bueno Lo que vamos A devolver Aquí va a ser Fechados Que se supone Que tendremos La fecha Buena Y Vamos a Hacer lo Siguiente Aquí vamos A construir Fecha 2 Llamando A la función Fecha De la que He hablado Antes Día 2 Vamos a Hacer Aquí Que sea Igual A Día Más N ¿Vale? Mes 2 Vamos a Hacer que Sea Igual Al Mes Y Año 2 Inicialmente Vamos a Hacer que Sea Igual Al Año ¿Vale? Para Que se Parezca A lo Que Estamos Haciendo Aquí ¿Vale? Y bien Y fecha 2 Pues va a Ser una Función Que Nos Va A Devolver Una Fecha ¿Vale? Una fecha A la que Le pasamos Un día En este caso Día 2 Un mes Y Un año ¿Vale? Estamos Descomponiendo Nuestros Problemas En otros Menos Complejos ¿Vale? Tenemos que Hacer una Función Que Concatene Estas Tres Cosas Tener En Cuenta Pues Si Hay Espacios En Blanco Etcétera Bien Bueno Bueno Bien Si esta fecha Si esta fecha Es Válida ¿Vale? Tenemos Por aquí La función Si es Fecha Válida Vamos A poner Si es Fecha Válida Fecha 2 Podríamos Terminar Si es Fecha Válida Devolvemos Fecha 2 ¿Vale? Si fuera Si fuera así Estaríamos En uno De estos Casos En uno De estos Primeros Casos ¿Vale? Vamos a Comprobar Si esto Funciona ¿Vale? Esto De momento Lo dejo Así Y aquí ¿Vale? Vamos a Construir La función Fecha Vamos a Crearlo Ya me lo Ha debido De crear Y me lo Ha puesto ¿Dónde me lo Ha puesto? ¿Dónde me Ha puesto Fecha? Comparados Fecha Súmalo A ver Crear Método Ahora Aquí lo Tenemos Puli Stati String Fecha Recibe Día Mes Año ¿Y cómo Lo vamos A hacer? Tengo Que hacer Una pausa Tengo Que hacer Una pausa Tengo